El gobernador de Sonora trató de minimizar la preocupación ciudadana generada por la ola de violencia en la región y en San Luis, donde se reunió con autoridades municipales, con la Secretaria de Seguridad y la Fiscal Estatal, al coincidir que en materia de delitos patrimoniales se ha bajado la incidencia, pero que el reto importante es el tráfico de drogas, lo que ocasiona los enfrentamientos armados. Y particularmente los delitos de alto impacto, el homicidio, con una característica, nos informaba la señora fiscal, que el 70% de los homicidios están vinculados a organizaciones criminales. Son personas que estuvieron presuntamente vinculadas al crimen organizado y el 68% de ellos son producto de armas de fuego. Ante los cuestionamientos sobre hechos violentos en San Luis, el mandatario morenista aceptó que, derivado de los trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, tienen muy claro el mapa criminal del Estado y de la región de la que hace cabezas a San Luis Río Colorado. Una de las razones fundamentales de esta violencia de alto impacto tiene que ver precisamente con la disputa de territorio y los enfrentamientos de estas organizaciones criminales. He dicho en otras ocasiones, lo reitero hoy, que una de las razones fundamentales de estos hechos deriva de la inestabilidad en las alianzas entre las organizaciones criminales. Aceptó que se tienen plenamente identificados a los líderes de esas agrupaciones delictivas, pero que esa información se tiene que traducir en sustento de una carpeta de investigación que permita actuar en su contra, lo que reiteró por su parte la Secretaría de Seguridad al recomendar denunciar sin temor a represalias. Hay que trabajar para que la impunidad no sea la constante ni en Sonora ni en México. Y entiendo que hay temor de mucha gente a denunciar. Hay dos maneras. La primera es la denuncia directa, la denuncia pública, cuando alguien se es víctima de un delito. Pero también hay la denuncia anónima. Y yo invitaría a las personas que nos están escuchando que denuncien al 089. En el evento al que no acudieron regidores ni otros representantes de la mesa de seguridad, estuvo el comisario de Seguridad Pública Municipal, quien omitió comentar ante este medio sobre el impacto que le genera a su titularidad esta visita, pues toda declaración suya debe ser consultada antes con los buceros municipales. Katy Navarro, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.